Es que es esto de la visca, ¿vale? Y hace yo contigo Y hace así Te lo voy a echar todo a la vez Venga Pablo, enciende ese Cuidado, cuidado No os pongáis Ahí hasta que encienda Como antes Sopla, me echa un poco Ya, ya está, ya está ¡Dale, loco más!